El desafío de veras. Así. Nosotros somos Lucía y... Yo soy Santi. Y estamos desde la Escuela 300 de Colonia Nicolich. ¡Ah, saludamos todos! ¡Hasta la escuela! Pero también queríamos saber quiénes están del otro lado, a ver la Escuela 78 que anda por ahí. ¡Qué linda decoración la Escuela 78, esos globos! ¡Opa! Me dijeron, Lu, que se habían inscrito una cantidad de escuelas hoy, a ver si se van presentando, si van saludando. Por ahí llegan mensajes del chat. A ver la Escuela 78, levante esos brazos, saludes. ¿Esto es la Escuela 78? Que tiene esos globos azules. Esperen que los voy a agrandar acá para que nuestros compañeros nos puedan ver acá. ¿Ven ahí que están? Muy bien. Ahí están en pantalla gigante, compañeros. Muy bien. A ver, a ver quién más está ahí. El Instituto Crandon, quinto A. A ver, saludando al Instituto. A ver, el Instituto Crandon, bien. Ahí están los compañeros. Hola, ¿cómo están? Bueno, a ver, también tenemos la Escuela 116. A ver, los chicos de la Escuela 116, un saludo. Muy bien. Ahí están. ¿De dónde es la Escuela 116? Escribanos en el chat porque no sabemos. Me pueden escribir por ahí. Ahí está la 18 de Trinidad, yo la veo. Sí. Ahí está la espera. Muy bien, saludos. Bien, todos los brazos, muy bien. Qué lindas pinchas, me encantan. A ver, a ver. Un compañero de la Escuela 300 acá prepararon unos dibujos impresionantes. Pero el fondo está todo decorado con cosas de pensamiento computacional, con dibujitos de bebras. Dibujaron a Bay. Hay de todo. A ver, a ver, a ver, la Escuela 149, si nos saluda. ¿Cómo acá? ¿Cómo acá? Por ahí. ¿Nos están escuchando? Si nos escuchan, la Escuela 149. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos. Bienvenidos a este encuentro. ¿Qué más anda por acá? La 78 de San José, por ahí. ¿Dónde? Acá anda la 78 de San José. Si saludan a la pantalla. Muy bien. ¿Todo bien, chicos? A ver, a ver. ¿Quién más está? Tenemos a la Escuela 339. Ahí nos saluda un compañero. La 339, la Escuela Roma. ¿Cómo están, chicos? A ver, por ahí. Escuela 339. ¿Nos escucharon? No sé si nos escuchan, claramente. No nos estoy escuchando. Buenas tardes. Acá estamos de la Escuela 78 de Artigas. Buenas tardes. Hola. Ah, era de la Fía. La Escuela 68. ¿Cómo están? Bienvenido. Te estaba escuchando, sí, pero estamos con problemita de audio y ahora sí ya lo resolvimos y ahora sí estamos. Claro. Genial. Le estábamos diciendo qué linda decoración que tiene. Sí, está preciosa. Mirá, tenemos el Liceo Número 2 por ahí también. ¿Qué es el Liceo Número 2? Está la profe. Ahí está la profe. También tenemos la Escuela 6 de Melo. A ver, nos saluda a los compañeros de la Escuela 6. A ver, Melo, por ahí. Levanten todos los brazos. Bueno, muy bien. Un montón. Somos un montón. Unos cuantos, unos cuantos. Y se siguen sumando, ¿eh? Ahora veo la 111 de Salto ahí. Está conectada. La 31 de Flores. Muy bien. Muy bien. Qué lindos. Un montón. Bueno, Santi, ¿para qué nos reunimos hoy? Hoy vamos a darle un cierre con esta conferencia a lo que fue el año en el Desafío Weberas, ¿no? Que es el segundo año que participa Uruguay. Y este año nos llevamos una sorpresa tremenda con la cantidad de gente que participó. Y estamos re contentos si lo queremos festejar. Y como lo queremos festejar, estamos acá en las escuelas. Estamos compartiendo con todas estas escuelas. Los profesores. Los docentes remotos. Los referentes de territorio. El equipo de pensamiento computacional. Gente de otros países. Gente de Uruguay. Es totalmente para todo el público hoy. Hay un montón de gente. Y bueno, justamente queremos hacer como este cierre de Weberas. Y qué mejor hacer un cierre de Weberas donde sepamos cómo vivieron cada uno de ustedes el desafío Weberas. Así que nosotros ahora los vamos a invitar a los compañeros que están acá. Y a ustedes del otro lado. Que agarren sus computadoras. Entonces entren a este link que mostramos en pantalla. Y pongan esta clave para contarnos cómo vivieron Weberas. Estaba pensando el otro día con Luis. Cómo le podemos preguntar a las escuelas cómo lo vivieron. Le podemos pedir que escriban un cuento. Le podemos pedir que crean una canción. Pero no. Hoy les vamos a pedir una palabra o algunas palabras que para ustedes definan cómo se sintieron. Cómo lo vivieron. ¿Qué nos quieren decir de Weberas? Si les gustó Dai. Si les pareció difícil. Les pareció fácil. Desafiante. Y ahí vamos a ir viendo. Van a ver que esto es una nube de palabras. ¿Qué significa? Que todas las palabras que vayan poniendo se van a ir sumando. Y van a ir juntándose en una imagen que ahora vamos a ir mostrando. Exacto. Así que entran todos a un buscador. A Google. Ponen www.menti.com. Lo buscamos. Y nos va a pedir una clave. Ahí ponemos esa clave que está en pantalla. Y luego ponemos la palabra. El código es 88995539. Repetimos por acá. El código es 88995539. Prueben a intentar entrar ahí. Si no pueden entrar, no se preocupen. Pueden escribirlo en el chat. Pueden elegir una palabra entre todos los compañeros de la clase. Y compartirla con nosotros. La idea es que se puedan conectar la mayoría. Pero no se preocupen si no lo pueden hacer. Entonces, acá vamos a ir sumando. Y ahora vamos a compartir, capaz, ahí, qué palabras fueron poniendo los compañeros. Sí. 88995539. No, si me chaves. Ah, por contigo. Porque el código es la palabra. Sí, hay que poner la palabra. Ahí va. ¿Pueden ser? Muy bien. Lu, mirá. Tenemos 189 palabras. Unas cuantas. Tenemos un montón. Ahí vamos viendo algunas palabras. Las que más grandes son las que más se repiten. Tenemos entusiasmo, interesante, desafiante, entretenido, educativo, increíble. Más o menos, muy divertido, genial, fácil. ¿Esto puso fácil? A él se le resultó fácil, a mí me parece bien. Para mí fue re difícil, pero también ahí es cada uno como lo vio y está buenísimo. Vi a gente que puso emoticonos también, de divertido, de alguien puso bien. Me puso feliz, se ve que le dio felicidad. Le dio felicidad, convivir con los castores estos días. Por ahí igual, Lu, yo te quiero contar. ¿Vieron que hay palabras más grandes? Eso significa que mucha gente puso esa palabra. Por ejemplo, desafiante y la puso un montón de gente. Desafiante. Y acá le puso aburrido, que vale también, pero es muy chiquito. Vale. Entonces, diferente, esa me gusta, por ahí dice, interesante y divertido, hay nombres, me pareció desafiante de nuevo, porque hay gente que en vez de una palabra eligió una frase, para decir cómo se sintieron. Sí, en vez de la mesa piden. Yo también. Entonces, seguimos ahí agregando alguna palabra más. Acá con esto queríamos que todos también pudieran ver que mucha gente se sintió como ustedes. Eso está bueno. Poder encontrar que hay gente que también lo vivió. Sobre todo esto, ¿no? También lo vivió como un desafío. También lo vivió como algo interesante. Unos cuantos pusieron fácil, por ahí, por lo que veo. Por ahí fue raro. Sí, es cierto que puede ser algún ejercicio un poco raro, pero es también lo divertido de eso, ¿no? Y bueno, por ahí, el código, a ver, lo vuelvo a repetir, es 88995539. Por ahí se pueden sumar. Entonces. A ver, se siguen sumando algunas palabras más. Creo que igual, Lu, por ahí se repiten bastante. Y ya podemos ir pasando. Si quieren seguir agregando palabras, las pueden compartir en el chat. Muy bien, les agradecemos a todos por sumarse a esas palabras. Esta es una de las dos actividades en las que les vamos a pedir que se conecten usando la computadora. Ahora más adelante vamos a tener un juego. Pero primero, ahora vamos a pasar a otra etapa de este encuentro. A ver, por ahí... Vamos a trabajar con el contacto de una escuela. Ahora vamos a hacer una pequeña instancia de intercambio entre nuestra escuela, la que estamos acá, que es la 300, y una escuela de Bella Unión. A ver si tenemos al maestro Alejandro por ahí. Una de las cosas lindas que nos trajo Beberas. Ahí está el maestro. Es esto de poder conectarnos, ¿no? Con la comunidad, con otros docentes, con otros estudiantes, del liceo, de escuela. Y hoy queremos que los compañeros de la escuela de 78 puedan intercambiar con la escuela 300, por ahí. Habíamos trabajado y pedido algunas preguntas. Tenemos una escuela de una punta del país y otra de otra. Y queremos saber cómo se vivió Beberas, pero también, si quieren hacer otras preguntas, les piden que tengan los factores ahí en el fondo. Primero les pedimos que se presenten ahí, a ver, los compañeros, que nos puedan decir de dónde son, bien. ¿Pueden abrir el micrófono y contarnos cómo están? ¿Cómo están pasando, José? ¿Bien? ¡Bien! ¿Bien? ¿Cómo se siente con la experiencia? ¿Le gusta la idea de estar contactando con compañeros de otros lugares? ¡Sí! Bien, me alegro. ¿Conocer personas? Sí, bueno, y cuente a los compañeros, ¿les gustó participar de ese tipo de beberas? ¡Sí! Bueno, es interesante. Por acá hubo gente que le encantó, con un razonamiento lógico muy bueno, algunos otros con dificultades. En nuestro caso, en mí en particular, y del maestro de camisador, creo que tuvimos más dificultades que los propios niños, ¿no? Porque algunas se les decía muy difícil, muy interesante, porque lo que nos encantó fue la diversidad de las propuestas, es en el sentido de que no necesitas una amplia gama de conceptos para poder solucionar el problema, sino más que nada es el ingenio y el razonamiento lógico. Entonces, es decir, el que sabe más de fracciones, no es el que le va a ir mejor. Sí, el que va a poder resolverlo va a ser el que va a poder razonar y abstraer, y poder ver cuáles son los datos que necesita para poder solucionarlo. Bien, también nos pone muy contentos compartir con ustedes, y ahí está reinteresante esto que decís vos, y está buenísimo también que, ¿ustedes tienen alguna pregunta que le quieran hacer a los compañeros de Artigas? Capaz que puede pasar un compañero, el que quiera, y allá en Artigas, un compañero contesta, intenten hablar un poquito de a uno, y fuerte, porque si no de acá no los escuchamos. Genial, mira, acá está el micrófono, y ponete acá, y así te ves en la clima. Muy bien. Acá estamos con la compañera Nicole, Nicole, con la compañera Nicole, que va a hacer una pregunta. No tengo una pregunta. ¿Conocen el mar? Sí, ¿conocen el mar? Les preguntaron. Sí, claro, sí. Sí, ya fueron, ya fueron a la cola. Bueno, tenemos de todo un poco por acá, hay gente que dice que sí, gente que dice que no. No, como sabrá compañera, nosotros acá no tenemos costa, sí, es decir, el mar no, sino que tenemos el caso de Ochoaño, tenemos el río Uruguay, sí, tenemos un parque que da el río Uruguay, y que a su vez es una frontera natural con Monte Caseros, es una parte de Argentina, es una ciudad de Argentina, pero no tenemos costa acá, o sea, ni río Uruguay. Y tenemos frontera con Brasil. Sí, acá estamos en una zona bien interesante, porque por tierra, o sea, mediante un puente podemos estar en Brasil, y después vemos la frontera con Argentina, mediante río Uruguay. Pero no todos conocen el mar, algunos sí, los han viajado a Montevideo, principalmente, ¿no? Ahora yo les pregunto algo, ¿de qué clase son ustedes? Disculpa que yo hablo y no se me vea. ¿Qué es lo que se escuchó? ¿Se escuchó? No. No. ¿Alguien que venga? Agradecemos a Nicole que vino a preguntar, y ahora tenemos otra compañera que responde. ¿Sexto? ¿Sexto? Miren el atuendo de la compañera. Sí, ya veo. Preciosa está. Está de carnaval. Sí, ya veo. Bueno, otra pregunta que quiero... ¿Alguien quiere contar algo? ¿Alguien quiere contar? ¿Alguna chica o algún chico de la Escuela 78 que quiera hacer una pregunta para los niños de la Escuela 300? ¿Puede ser de Bebra, si quieren, o de otra cosa? Sí, tenemos una, tenemos una. También por ahí invitamos a... Dale, dale. ¿Por qué pusieron los dibujos de atrás? ¿Por qué no se escuchó? ¿Podés repetir, perdón, la pregunta que no la escuchamos? ¿Por qué los dibujos de atrás son de Bebra? A ver, ¿alguien quiere responder? Sí, sí. Algo que se dan, se cuente qué dibujos hay. ¿Qué dibujos hay? ¿Cómo los hicieron? ¿Qué son? Hay dibujos de computadoras, de Bebra, y tipo... Y ya está. Hay dibujos del Principito. Es la cartelera de la clase. Lo que ponen todos los proyectos donde participan. Ahora, acá tenemos a otro compañero, le quiero hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. Yo soy Kink, y le quería preguntar si se divirtieron en pensamiento computacional. ¡Claro! ¡Claro! Voy a poner un poquito por el compañero, si ahora lo dejo hablar. Hay de todo. Hubo gente que no le gustó pensamiento computacional, y hubo gente que sí. Hubo gente que se le hizo aburrido. A ver, lo que les gustaron. ¿Vale decir que sí o que no? Sí. 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 ¿De qué clase son? ¡Sexto! 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 ¿De qué clase son? ¡Tiago, lo que miren! Hablé de algunos porque no se escucha, sino... Soy Tiago ¿Y de qué clase son? No son por la clase Y esto es como de sexto año También pueden hacer Las demás escuelas Pueden hacer preguntas que quieran Tanto a la escuela de Bella Unión como a la escuela de Canelones A ver, acá el compañero Quiere hacer una pregunta más ¿De qué lugar es Su profesor de pensamiento? ¿Recuerdan dónde es nuestro profesor de pensamiento? Argentina Argentina ¿De dónde es? De Chaco ¿De Chaco? ¿De Chaco? El docente El docente de acá Era de Córdoba Dicen los chicos Sí, bueno Y les quería comentar también Que este año tuvimos Una situación Con pensamiento Que también es una experiencia Diferente No buena Pero diferente Que tuvimos un profesor De pensamiento computacional Este varón Pero Con el tema de la pandemia Y demás Contrajo COVID Y falleció Entonces tuvimos Una profesora suplente De hecho Fue una noticia Que nos impactó bastante También Malas noticias Pero también Poder sacar las fotos adelante Habla muy bien De Tanto ustedes Como de De los propios Docentes remotos De trabajar Y buenísimo Que hayan podido Continuar Y que acá En esta instancia Podamos igual Compartir Yo quiero saber Si hay una pregunta más La compañera Quería preguntar algo Todos ya repitieron ¿Apas que ella? ¿Estaba antes? ¿Sí? ¿De qué clase son? Sexto Sexto año Que de hecho Nosotros pensamos Que ustedes eran Un nivel Menor Porque lo vemos Tan chiquito De acá Pensamos que eran de cuarto No sé si es por la cámara Pero lo vemos Un poco chiquitos A ver ¿Cuál se me entiende? A ver Tenemos una persona Otra pregunta Hace mucho calor Hace mucho calor Allá en el día Sí Muchísimo calor Es una de las zonas Más calientes Del país Porque tenemos No tenemos Como decimos Océano Y mar Cerca Las masas de aire Son calientes Y son O sea La parte de aquí En Uruguay En lo que Bueno Respecto al clima general Nuestra zona Es la más cálida Hoy acá Se está instalado Y en verano Hace fácil Fácil Hace los 40 43 grados Fácil Impresionante Acá 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 está lindo Por suerte Hay sol Hay ese calor Pero está Reventilado todo Hay vientitos Está agradable Yo te diría Lu Que está El clima Como para jugar un juego Ah Pero A hoja Yo diría Que podemos seguir Y jugamos un jueguito Vale Me parece Ideal Agradecemos a los chicos De la escuela 68 Por haber Querido compartir Esta instancia Con los chicos De la escuela 300 Y los invitamos Y los invitamos A todos Los invitamos A todos A jugar A la trivia Castor Lo que tenemos que hacer Es agarrar nuestra computadora O celular Vayan preparando ahí Tranquilos Y Vamos a ir entrando En esta plataforma Que se llama Quiz La pueden buscar En google O pueden entrar Con el sendaje Que aparece ahí Y ingresando Ese código Pueden ir Sumándose El código Es 24 241 Y Ahora va a aparecer De nuevo 973 ¿Lo ven? Allá 241 973 ¿Lo ven? Pueden jugar en equipo Pueden jugar solos Pueden jugar en la clase Pueden contestar las preguntas También en el chat Del Zoom Ahí le están pasando el enlace Por el chat del Zoom Si alguno estaba conectado Y quiere ingresar Pueden ingresar niños Adultos En terremotos Referentes Es apto para todo público Es Unas preguntas Muy difíciles Para contestar Es para saber Porque todos sabemos Y si no Ahora se dirá Que Bézano Significa Castor En lituano Por eso La temática De castores Quiero saber Cuántos saben De castores Entonces Los invitamos A jugar A esta trivia Que Para ver Cuántos saben De castores Ahí se van sumando Vamos 44 personas Se sigue sumando gente Ya somos 70 personas Casi Opa Nicole De la escuela 300 Quería hacer Una pregunta Quería hacer Una pregunta Adelante No los escuchamos En la escuela 339 Pregunta Tienen que entrar Tienen que entrar Tienen que entrar a Es el link Exacto 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 Buscan en el buscador En Google Una vez que encuentran Quizis Ahí les va a pedir Ingresar con el código Y se van conectando También le estamos Compartiendo Un enlace En el chat Del Zoom Donde ahí Lo que van a poder hacer Es apretar Y se unen De una Pero cada estudiante Si se quiere conectar De un dispositivo Individual Va a tener que ir Logiándose ahí Como les decía Lu Esta trivia es De castores Sobre castores A ver qué tanto Saben de castores Sabemos por ejemplo Que los castores Bueno Hay un primo Cercano Que es autóctono Acá de Uruguay Y vamos a estar Averiguando cosas Así interesantes Y bueno Y son preguntas Que intentan Ser divertidas ¿No es cierto Lu? Sí, la idea es Ver cuánto Saben de castores Pero a la vez Divertirnos un poco Van a ver Que están muy buenas Las preguntas Yo quiero saber A ver Cuánto Saben en serio Sé que algunos Estuvieron Viendo la temática De castores Mientras que estaban Aplicando y practicando Hebras Y bueno Es momento de saber Si realmente aprendieron Ahora Vamos a llegar A 150 Cuando lleguemos Irina Arrancamos A ver Los que no se lleguen A poder unir Todavía Cuando lo empecemos Se pueden seguir uniendo Después Y se van a ir sumando Ahora ya Lo vamos a mandar Entonces Vamos En 3 2 1 Y entramos El que no entró Todavía No se preocupe Puede seguir entrando Pueden seguir sumándose En el chat Van a seguir apareciendo Bueno Vamos con la primera pregunta ¿Qué tipo de animal Es un castor? ¿Un ruedón? ¿Un carnívoro? ¿Un primate? ¿O Day? A ver A ver ¿Qué sale? Esa pregunta Tienen un minuto Para contestarla Ya van 130 Respuestas De las 166 Una pregunta Santi Porque yo estoy leyendo Las respuestas Y no entiendo ¿Qué significa Day? ¿Qué significa Day? ¿Por ahí? Ahí va Acá Ahí va Y en la escuela 78 También la dibujaron Es la castora Uruguaya La que toma mate Y anda con el termo Abajo del brazo Por ahí Porque cada país Tiene su mascota Castor Y en Uruguay Tenemos a Day Le pusimos ese nombre Y tiene su Matecito Para representarnos Un poco mejor Exacto Porque esto Saben que es un desafío Internacional Donde participan Un montón de países Bueno Bueno ¿Cuál es su hábitat natural? ¿Cuál es su hábitat natural? La escuela La sala de conferencias El desierto O ríos y lagos Ríos y lagos Está la videoconferencia El desierto La escuela ¿Alguno vio un castor En la escuela? ¿Sí? Yo no sé Acá es normal Acá es un montón ¿Cuál? Hay dos y cinco A ver lo que están ahí En el Zoom Tuvimos que apagar Un poquito el micrófono Porque les contamos Que esta escuela Está cerca del aeropuerto De Carrasco Entonces pasó un avión Y el ruido que hacía Los iba a matar a ustedes Así que Sacamos un poquito El audio El micrófono Pero ya Ya estamos Bueno Los últimos segundos A ver A ver Ahí va Tenemos que La respuesta correcta Era ríos y lagos Muy bien Muy bien Anduvieron volando por ahí ¿Eh? Muy bien Vamos a la próxima pregunta Ahora sí A ver esta Cada vez se pone más difícil ¿Eh? ¿Qué comen los castores? A ver si saben Plantas y cortezas Seis balitas Cargadores De computadoras O los deberes Lu A mí no me creen Pero el otro día El castor se me comió los deberes Bueno Yo creo que están comiendo Castores por todos lados Los cargadores de computadoras En todos lados Faltan cargadores A mí me dijeron también que sí Pero estamos viendo En Cedal Cómo podemos solucionar eso Y capaz que hay que Contratar un experto En castores Hay que contratar un experto En castores Y pensar un plan Para que coman otra cosa A ver, a ver Comen deberes Dicen por acá Bueno Le voy a mostrar este video A mi profesora Para que me crea Bueno Últimos segundos Vamos contestando Ocho Seis Cinco Tres Dos Uno A ver Me interrumpo Muy bien Era plantas Y cortezas Vamos a la siguiente pregunta Plantas y cortezas Saber a ver ¿Cuál es una de sus características principales? ¿Saben programar? ¿Les gusta estar en CREA? ¿Pueden hacer represas? ¿O son los mejores ganando por espalda? De espalda ¿Nado o mariposa? Son para Ustedes pueden seguirla Le vamos tirando Ahí Los que no se hayan podido conectar al juego Les repito Pueden contestar en el chat Pueden poner una respuesta Por el chat Como escuela ¿Qué más? Sería encontrar un castor Que sepa programar ¿No? ¿Lo pondríamos a dar clases De pensamiento computacional? Sería Dai dos No, profe Dicen por acá Muy bien Tres Dos A ver Bueno Claramente La respuesta correcta es Pueden hacer represas Pueden hacer represas Capaz que andan bien Para nadar de espaldas Igual No sabemos si son los mejores Pero Y Tai También Le puede gustar entrar a CREA Dai está ahí en CREA Con los docentes Acompañando los grupos Y Capaz que sabe programar Bueno Vamos a la próxima pregunta A ver esta ¿Cómo andan? ¿De estos animales? Es el primo del castor A ver A ver Tenemos A Perry El ornitorrinco Tenemos A un carpincho Tenemos A un oso perezoso Que me representa Y tenemos Un castor de Minecraft Yo me la juego Por Perry ¿Vos sabés que a mí El perezoso Me 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 tira ¿Te gana? Me gana Puede ser Sí Está como muy tranqui Ya está en enero Ese perezoso Y el de Minecraft Está muy bien Está muy bien Está chiquito Pero funcional Es un pequeño Está pixelado Bueno Ahí van contestando Hay un montón de gente Que ya contestó Y quedan los últimos segundos Cuatro Dos Cero A ver A ver Muy bien El carpincho Claro Como sabrán Tenemos Uno de los animales Más carismáticos Que les gusta tomar mate Pueden buscarlo Y van a ver Que toman mate Que son los carpinchos Son Los mejores amigos Del castor Capaz Son Nosotros no tenemos castores Pero tenemos a su primo Que es El carpincho ¿Sí? Sí Acá están contando Que hay una cañada Donde está lleno de carpinchos Vamos a la próxima pregunta Seguimos A ver ¿Qué nos depara La sorpresa castor? ¿Cómo tal un árbol? Bueno ¿Cómo tal un árbol? El castor A ver ¿Talan árboles los castores? Con esa cara Desinfático Y La respuesta A la descomposición Es una buena pregunta Por acá me preguntan Lu ¿Qué es talar? Talar es cortar un árbol Exacto ¿Cómo corta un árbol el castor? Muy bien Estaba buena esa aclaración No todos los tienen que por qué saber La primera opción es aplicando la descomposición Que eso sería muy interesante Usando un algoritmo súper complejo Programando en Scratch Oh Adiante Podría ser una mezcla de todas Descomposición Descomposición Ese castor Bueno Aquí están los últimos segundos Contestando todo rapidito Che Lu Che Lu Salen Tila El castor Increíble A ver Ah Bueno acá Estuvo bien Estuvo bien Con los dientes Perfecto Sería bueno igual que Que fuera con un programa de Scratch Puede ser Sí Puede ser un algoritmo Complejo Programado en Scratch Y Para hacerlo Usó la descomposición Muy bien Y programado con los dientes Muy completo Vamos a la próxima Seguimos A ver A ver A ver Estos países hay captores A ver quién sabe Bueno Hay una que es el País de los Captores Tenemos que la primera La primera bandera es Egipto Después está Uruguay Después está Estados Unidos Y una última bandera Santi ¿Qué es esa? La última bandera Es de Beraglandia Nos dieron permiso De publicar su bandera Es inédita La están conociendo acá Por primera vez Y Les voy a tirar otro pique Pueden elegir Más de una opción En esta pregunta Pueden haber Más de una opción Ya hay 100 respuestas Así que creo que llego tarde Pero bueno No pasa nada ¿El castor del GIF Será el castor De la bandera De Beraglandia? Puede ser Si viste que es mío Es muy parecido La carita De la misma Para mí se sacó la corbata Bueno Pasó el tiempo A ver ¿Cuáles fueron las respuestas? Ahí va Bueno Salió bastante en Uruguay Sí En Uruguay Hay muchas ray Pero no tenemos castores En sí Lo que tenemos son Carpinchos Sí son Originarios de Estados Unidos Y tenemos En Béberaslandia En Béberaslandia No podemos decir Que no hay castores Vamos a la próxima pregunta Seguimos A ver qué pasa A ver A ver Esta dice ¿Cómo se comunican Los castores? Mediante código binario Son señales de un Le pegan al agua del río Con su cola O lo más práctico Es por WhatsApp Che Lu Me pasás el número del castor Que le quiero mandar Un mensaje de audio Yo estoy armando Un código binario Para mandarle A mi castora vecina Me encanta Puede ser Un mensaje de WhatsApp Hecho en binario Para que sea código morse Que de último Estás imaginado Con señales de humo Cuando se te corta la luz También Señales de humo Se remontan A los orígenes Hay una pista En el IF No vale Está muy fácil Puede ser Sí Acá también De nuevo Pero esta es solo una opción Correcta Bueno Último segundo Para contestar El año que viene Podemos hacer un grupo WhatsApp con Dai Muy bien Le pegan al agua ¿Alguien sabía eso? ¿Alguien sabía? ¿Alguien sabía? Por WhatsApp Bueno, yo no sabía Me enteré ahora ¿No podrán grabar un audio Por WhatsApp Pegándole el agua Del río? Estaría interesante Vamos a la próxima Vamos a la próxima Pregunta Así que está Siguiendo difícil A ver Todos atentos ¿Qué es lo que más Les gusta a los castores? Y las opciones son Jugar al truco Hallar en madera Nadar con sus amigos castores O la clase de pensamiento computacional Aclaración Se puede elegir Más de una Se puede elegir Más de una A ver ¿Qué es lo que más Les gusta a esos castores Que nada Que talan árboles Que mandan mensajes Con sus colas Estaría bueno Una partida de truco De castores Una partida de truco Pero sin el basto Con que se lo comen Se termina el tiempo A ver A ver A ver A ver Opa Bueno Una Dos personas Pusieron Que les gusta La clase de pensamiento Computacional Acá Acá podríamos Tenemos un compañero Que la puso Bien Acá podríamos decir Podríamos decir Que el castor Le puede gustar Tallar madera ¿No? Y obvio Y capaz que a algún Castor no le guste También Y también Puede ser Que a algún castor No le guste Nadar con sus amigos O sí Así que ahí La idea es Que no hay Una correcta En sí En general Bueno Bájennos a la siguiente Y la última Creo que es esta Bueno Atención Que es la última Hay que poner Toda la energía A ver A ver Los castores Pueden Pueden Y Primera opción Estar bajo del agua Por 15 minutos Resolver un desafío De beber En 30 segundos Andar en bicicleta Me encantaría Ver un castor Andando en bicicleta Y a mí me gustaría Ver un castor Andar en bicicleta Tocando el violín Como el castor del GIF ¿Vieron que está Tocando el violín? A ver A ver Ahora pueden decir Oficialmente Que vieron un castor Tocando el violín Bueno Atención Que son los últimos segundos Es la última pregunta Ponganle Todas sus fuerzas A contestar esta Ahí terminó La pregunta El tiempo Está No, perdón Dos Uno Ahí ahora sí A ver Estar abajo del agua Estar debajo del agua Por 15 minutos ¿Sabían que aguantan Todo eso los castores? Yo también quisiera Quisiera que el Gastor tocara el violín O andara en bicicleta Pero por ahora no Nunca sabemos Capaz Bueno Bueno chicos Esto fue Nuestra trivia Castor Quiero saber Si les gustó Bueno Cuéntanos ahí En el chat Si a ustedes les gustó Y bueno Podían contestar Aprendieron más Sobre los castores ¿Sabían todo eso? ¿No? Bueno Ahora vamos a continuar Con Algunas cositas Que les queremos contar Del desafío de ebras Que pasaron en Uruguay Porque sí Es verdad que El desafío de ebras Es internacional Pero nosotros Queremos contarles Cosas de Uruguay ¿Sí? Algunos datos generales Sí Ahora Después de haber Compartido estos juegos Con ustedes Que esperamos eso de nuevo Que les haya gustado mucho Queremos contarles también Cómo lo vivieron Las escuelas Cómo estuvimos Compartiendo este desafío Entre todos Y como datos Interesantes Que vamos a decir Que fueron Más de 31.000 Estudiantes Desde tercero de escuela Hasta tercero de educación media Que participaron Exacto Y tenemos que Fueron 11.000 estudiantes Practicando Más de 11.000 estudiantes Que estuvieron practicando Para el desafío de ebras Hubo más de 1.000 Docentes Activos en crea Por el desafío de ebras Y hicieron Lograron terminar Más de 100 desafíos En la práctica Un montón Por eso nosotros Estamos diciendo Desde hoy Que estamos Re contentos Con la participación Toda la comunidad Participó pila Y se resumó Y la verdad Que nos sorprendió Un montón Acá tenemos Algunos números Un poco más específicos Tenemos que Al final fueron 31.166 estudiantes En total 977 docentes 2.018 grupos Y 767 centros Y si vamos Un poquito más Al detalle todavía Podemos encontrar Que entre Tercero y cuarto De primaria Participaron 7.968 estudiantes En Quinto y sexto De primaria Participaron 21.258 Que ahí estuvo Como el grueso De los participantes Y entre Primer y tercero De educación media Participaron 1.940 estudiantes Que también Estamos re contentos Que hayan participado Vimos que Hay algunos conectados También De estudiantes De educación media Muchas gracias Por participar Y bueno Y acá tenemos Como una idea General De lo que fue En todo el país En todos los departamentos Ahí tenemos Artigas Desde el norte Al sur Obvio que Canelones Y Montevideo Tienen más Porque hay más Habitantes Son los que más Participaron Pero también Tenemos que hubo 109 estudiantes De Paraguay Porque saben Que en Paraguay Hay una escuela Uruguaya Que también Estuvieron Participando Tanto De pensamiento Computacional Como de desafío Beberas Y nosotros Quisimos Con todos estos datos También hacer Algunos comentarios Hubo Algunos grupos Y algunos centros Destacados En algunas cuestiones En primer lugar Queremos destacar Que hubo Centros educativos Urbanos Que fueron Los más participativos Eso quiere decir Que una mayor cantidad De grupos Se participó De Beberas Y entre ellos Están La escuela 52 De Yung De Río Negro La escuela 96 De Rincón de la Bolsa De San José Y el liceo departamental 1 De Trinidad De Flores Que fueron Los que tuvieron Más participación En cantidad De grupos Y las escuelas Rurales Que más participación Tuvieron Las escuelas Rurales Son La 48 De Salto La 35 De San José Y la 23 De Artigas Y también Tenemos que Bueno Esto de Beberas Genera como Un poco de emoción A veces Y entre las escuelas Que estuvieron Más ansiosos Por aplicar El desafío Por hacer las pruebas En SEA Tenemos los grupos Que lo hicieron El primer día A primera hora Enseguida Que esos fueron El grupo Quinto A De la escuela 25 De San José De San José Perdón De José Pedro Varela De 33 Y el grupo Segundo 2 Del Liceo Dos de Salto Que también Ahí estuvieron Enseguida Que lo abrimos Lo hicieron Y después Están los más tranquilos Los que me representan Esos que van tranqui Se preparan En el mates En el café Compran una macita Y ahí después Hicieron el desafío Pero que participaron Igual Con todo Y estos son El cuarto B De la escuela 100 De Paisandú Y el sexto B De la escuela 2 De Cerro Largo Les mandamos Un saludo A todas estas Y a todas las escuelas Que participaron Porque de verdad Que estamos re contentos Con cómo se sumaron Exacto Estos son algunos datos Como para darle un poco De color Y contarles Cómo fue Para hacerlos parte De todos estos datos Y estos números Que a nosotros Nos encantan Porque demuestran La cantidad de estudiantes Que quieren participar Y de docentes Y de centros educativos Y bueno Justamente por eso Porque reconocemos El trabajo que hacen Tanto los estudiantes Como los docentes Como los centros Es que queremos contarles Que van a tener Un certificado Les vamos a dar Un certificado De participación A los estudiantes A los docentes Y a los centros educativos ¿Por qué? Porque ustedes hicieron El esfuerzo de participar Se prepararon Estuvieron trabajando Generaron dinámicas distintas Se apropiaron de esto Y merecen Que le podamos hacer Este reconocimiento humilde Y bueno Les vamos a contar Cómo hacer Este certificado Que se genera Exacto A cada docente Que participó Con su grupo Le va a llevar Por mail Un link Donde van a entrar Y eso le va a llevar Ese link Le lleva a una página Directamente Donde pueden descargar El certificado Solo lo que tienen que hacer Es Poner la cédula De la persona Poner Si son Si fueron estudiantes Docentes O es un centro educativo Y luego ya se descarga El certificado Y nada más Así que Docentes Presten atención Al mail Porque se le va a mandar Un mail Donde está ese link Para que descarguen Este certificado Que es un reconocimiento Que quisimos darles Este es el certificado Así es como luce El certificado Tenemos ahí A la persona Washington Martín Martínez Que se le otorga Este certificado Por haber participado En la segunda edición Del desafío De veras Totalmente Una cosa importante Como decía Lu Es bien intuitivo Y le va a estar llegando Al correo Del docente Ese es ese enlace Y después la idea Es que los mismos docentes Puedan compartir O generar El certificado De los estudiantes Cualquier consulta Que tengan Pueden escribir Al mail De pensamiento Computacional Arroba Estar respondiendo Si tienen algún problema Alguna consulta En general Que pueda surgir Sobre esto Le repetimos Es bastante intuitivo Sí Es estar pendiente Del mail Allí se va a explicar Todo Y va a estar El link Donde tienen que Descargarlo Totalmente Ahora los invitamos Como para cerrar El evento Primero que Si pueden Completar El formulario De evaluación Que están compartiendo Por el chat Donde Ustedes ponen Si estuvo bueno Este evento Y quieren Que sigamos Haciendo este tipo De cosas O hay cosas Que estaría bueno Mejorar Y por último Queremos Invitarlos A continuar Con nosotros En la semana De pensamiento Computacional Que empezó hoy Santi Empezó Y hoy estamos Finalizando ya El primer día De la jornada Re contentos Con este evento Re lindo Que se sumaron Pila de escuelas Y un poco La idea es Que también Los estamos invitando A que puedan participar Y sumarse Mañana Miércoles 8 A la videoconferencia Que se llama PC Experiencias En territorio Donde vamos a estar Compartiendo Distintas experiencias Con docentes Y expertos De lo que fue Pensamiento Computacional En el 2021 En las escuelas Y en los liceos Y el jueves Va a estar Transmitido por Youtube A las 6 El seminario A las 6 de la tarde El seminario De cierre Con Marina Umaski Que va a estar Compartiendo Unas palabras Sobre pensamiento Computacional Y vamos a estar Ahí con el equipo Bueno Haciendo lo que fue Un cierre del año Y contando novedades Del año que viene Así que nada Los invitamos Participen En estas instancias La instancia de mañana Va a estar buenísimo Para que Mostrar Compartir con ustedes Algunas De las experiencias Que se hicieron En territorio Con los programas De pensamiento Computacional En los distintos Niveles Así que nada Inscríbanse Y síganos también En el seminario Del jueves Y bueno Agradecer A las redes sociales Agradecerles muchísimo Por esta instancia Por haber Jugado Con nosotros Y en especial Por haber participado En el desafío VEBRAS Que es un desafío Internacional Ustedes están representando A Uruguay Ni más ni menos A nivel internacional Así que felicitarlos De nuevo Y bueno Nos veremos En la siguiente instancia Esperamos que se hayan divertido Que hayan pasado lindo Nos pone re contentos Compartir estas instancias Con ustedes Es para lo que Trabajamos durante el año Y que sea Que veamos Tantas caras contentas Niños disfrazados Nos pone muy felices Y nos llena el corazón Así que bueno Nos despedimos Y nos estamos Encontrando en breves Queremos que puedan saludar A Ana Y saludos A las escuelas Que participaron Que estuvieran ahí Dándonos una mano Y a las dos escuelas La 300 por recibirnos Y la escuela de Bella Unión Y les mandamos Un gran saludo a todos Nos vemos Chau Besos a todos Saludos Tacuarembó Saludos Besos Tacuarembó Cuarto A Cuarto B Besos a Tania Y a Norma Saludos Por ahí A Tacuarembó San José Cerro Largo Melo Flores Maldonado Rocha Todos los departamentos Que se sumaron Que sabemos Que siempre participan Muchas gracias Gracias